Hola a mis amigos y amigas de verplanos.com, ¿Cómo están? Espero sinceramente que se encuentren muy bien, esta vez les traigo un plano de casa económico por sus características simples pero con una fachada muy llamativa. El plano de casa de hoy es un diseño de vivienda desarrollado en un piso que tiene en su interior lo necesario para que una familia de hasta tres integrantes vivan cómodamente en ella. Vamos a ver más detalle de este plano de casa a continuación pero antes no olvide que este plano de casa se lo compartiré en DWG y PDF para que usted lo tenga si gusta, también si gusta puede suscribirse al canal. Ahora vamos a ver, ¡acompáñeme! Bueno, muchas gracias por quedarse a ver el video. Este plano de casa tiene unas medidas en planta más anchas que largas por lo que alcanza los 11 metros de frente por 8 metros de largo aproximadamente. En su interior tiene varios espacios interesantes que veremos a continuación en una vista en planta. Podemos apreciar que este plano de casa cuenta en total con dos dormitorios. Además tiene un cuarto de baño completo y bastante amplio aparte de otro medio cuarto de baño para visitantes. Además tiene espacio para la sala de estar, el comedor que a su vez conecta directo con la cocina y además da con un ventalán al patio trasero. ¿Qué le parece este plano de casa? Es bastante simple ¿verdad? Pero además tiene todo lo necesario para hacer una bonita casa acogedora y también su fachada es llamativa y cálida. El plano de esta vivienda lo puede bajar totalmente gratis en formato DWG para AutoCAD en la versión 2007 en adelante y también en PDF, siguiendo el enlace que voy a dejar en la descripción del video y en el primer comentario fijado. Ahora yo me despido pero le dejo la invitación a quedarse ya que ahora iremos a ver el interior de la casa para conocerla mejor. Le dejo un afectuoso saludo, nos vemos hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!